Hola a todos y bienvenidos a usted del Dio en la Mirada Autónoma de la Noticia. ¿Es usted uno de los 100.000 santandereanos que necesitan declarar renta ante la DIAN? Pues a partir del 11 de agosto y hasta el próximo 21 de octubre de este año, en el departamento se vencerán las fechas de plazo para que personas naturales realicen la declaración de renta ante la entidad gubernamental. Si quiere tener más información sobre este tema, puede comunicarse al 630-9444. Y en otras noticias, en Cali se realizó la marcha a cuatro patas a favor de los pitbulls de la ciudad. Los defensores de esta raza pidieron no rechazar más a estas mascotas y señalan que la tenencia debe ser responsable. Además, los manifestantes aseguraron que estos perros han sido explotados y señalados y son los dueños y no los perros los responsables de evitar accidentes e incidentes en la ciudad. Y finalmente, la Organización Mundial de la Salud prendió alarmas en el último informe sobre el consumo de alcohol en Latinoamérica. Así creyeron que los colombianos ocupaban los últimos lugares en la tabla, pues se equivocan. Es en Paraguay y la lista la lidera con 33.9%. Así que ya quedan advertidos. Y así termina Estoy al Día. Una mirada autónoma de la noticia. Una mirada autónoma de la noticia. Una mirada autónoma de la noticia. Gracias.